Ismael, mira, calcula el área de un triángulo equilátero de lado 8 Vamos a ver, un triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales ¿Vale? ¿Cómo calculo el área? Claro, pero no tengo la altura ¿Puedo sacar la altura? Sí Porque la altura parte de este lado de 8 en dos lados de 4 ¿Vale? Entonces sería 8 al cuadrado es igual Entonces, este mide 8, este mide 4 y este mide B Porque yo, Pitágora, le llamo a este A, a la hipotenusa, a este cateto B y a este C ¿Vale? Entonces, si aplico Pitágora, la hipotenusa, que es 8 al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado O sea que 64 es igual a B cuadrado más 16 Paso restando Y me queda 64 menos 16 Y ahora para sacar B, tengo que hacer la raíz de 48 6,928, vamos a poner Entonces, ahora que tengo la altura Puedo calcular el área El área es base 8 Por altura 6,928 Partido de 2 Esto es una aplicación del teorema de Pitágoras Da 27,71 Si son metros o metros cuadrados Vamos a suponer que son centímetros Centímetros cuadrados porque es un área ¿Vale? Esto serían centímetros Otro Otro Otro